Dime si tengo que ser policía pa' que te entregué O robarte a la fuerza como un ladrón Quiero convertirme en tu lugar favorito pa' que te quedes Pero solo si quieres, sin obligación Ay, ay, entonces mami, mándamela, ui Te voy a buscarte pa' vivirnos la movie ¡Vamos, se fue! Se fue, se fue Dime si te iba a rastar y te rasté Se va, se fue Te dije que te iba a llevar y te llevé Y le voy a decirle Mami, mándamela, ui Te voy a buscarte pa' vivirnos la movie Pa' que te venga yo tengo pasaje Pa' robarte me son el agua Te compro la ropa de que el equipaje A mí no me muestra el personaje Pa' que él es el nombre de Bebecita Dios ese, a tu saben que es Julio y Roy Nosotros andamos por los rascacielos Y ustedes se quedaron en el lobby Y si tú me amarras la pieza La hueja es que te noto pieza Te ríe, amiga, tú besas Le voy a poner la gana esa, esa Y tú te dijes que te iba a rastar y te raste Y tú te vas, y tú te dijes que te iba a rastar y te raste Y entonces mami, mándamela, uh, uh Que voy a buscarte pa' vivir nada más El Juli, Robi, mami, la gana esa Tú lo ves científica, chico de fe Haciéndote lo rico de fresa Mira, mira, un marido con el jugo Dango de Tani, veo en Miami Hola, Samir, fui a la guapilla Yo te porté por cazón de Tani Y ahora me entrego, hay richas trans y polo León, alerugue, babote, babote No obstante, que rante Que este ron no le la use Dime si tengo que ser policía pa' que te entregué O robarte a la fuerza como un ladrón Quiero convertirme en tu lugar favorito pa' que te quede Pero solo si quieres, sin obligación No obstante, que te quede Gracias por ver el video.